Como parte del proceso de mejoramiento y profesionalismo del servicio prehospitalario que le brindan a la comunidad, es que se llevó a cabo el proceso de recertificación de asistente en primeros auxilios, tanto voluntarios como permanentes de la Cruz Roja de Pérez, Ceredón y Cotobrus. En este proceso participaron 24 personas quienes durante dos días recibieron teoría y en los próximos días harán pruebas prácticas. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la benemérita institución en San Isidro de El General. Estamos haciendo una recertificación del curso de asistente de primeros auxilios. Según la ley del servicio prehospitalario en nuestro país, cada dos años se debe hacer una recertificación o actualización de los conocimientos adquiridos en el curso de asistente de primeros auxilios. La Cruz Roja Costarricense, uno de sus propósitos es tener un personal debidamente capacitado en la atención y el servicio prehospitalario para brindar una buena o una atención de calidad a todos sus usuarios, en este caso a los pacientes. Por ese motivo todos los compañeros voluntarios que tenemos acá y permanentes, este fin de semana vamos a estar trabajando, prácticamente nosotros dimos en lo que es refrescar, actualizar, repasar y crecer un poquitito más en lo que es el servicio prehospitalario y los conocimientos que tenemos en los primeros auxilios. La finalidad era actualizar a todo el personal que interviene en la atención del paciente. Hay un lema muy importante que nosotros manejamos es que para salvar vidas también se estudia. Los muchachos invierten bastante tiempo, los voluntarios, en sus vidas, en su trabajo cotidiano, pero así también deben invertir en lo que es la preparación, el conocimiento para dar, como lo decía al inicio, un servicio de calidad a todos los pacientes que atendemos. La gente debe saber y debe entender que la Cruz Roja constantemente se está capacitando para mejorar, para dar un servicio más adecuado y un servicio más profesional. Parte de este es la formación continua que hoy estamos realizando acá en Pérez de León, para el personal de Pérez de León y personal de otros comités de la zona también que nos acompañan hoy. Actualizar un poquito y refrescar un poquito los conocimientos para dar siempre lo mejor, lo mejor de nosotros a todos los que lo necesiten. Para quienes participaron consideran necesario este tipo de procesos. Nosotros estamos aquí como para un refrescamiento, nosotros somos asistentes en primeros auxilios y como tal el curso de hoy va a ser para refrescarnos, como para renovarnos un poquito de lo que habíamos visto en el curso pasado. Bueno, es importante porque a veces las personas creen que uno puede llegar a una institución como esta sin estar preparado y no. Ustedes tienen que tener todos los fundamentos necesarios. Correcto. Por ejemplo, en el caso mío, en el Comité Cotobrus, bueno, yo entré como permanente, pero sin saber absolutamente nada. Entonces, usted va adquiriendo la experiencia día con día, semana, semana con semana, mes a mes y así sucesivamente. Primero viene un curso de iniciación y luego viene el curso más tenso, más intenso, disculpe. Es un curso, el que estamos viendo ahora, que es el de asistente en primeros auxilios. Sí, yo tengo cuatro años de pertenecer a la institución, tengo como tres años de prestar servicio y claro que sí, es importante refrescar los conocimientos. Y es importante, Jacqueline, estar preparada porque ustedes todos los días atienden a personas con diferentes situaciones de salud, diferentes complicaciones. Sí, claro que sí, hay que estar preparados siempre al 100% porque hay que dar una buena atención a la gente. Y tiene que saberse lo que se hace también, que eso es otra cosa. Sí, exactamente, no podemos ir a hacer algo que no sabemos, ¿verdad? Tenemos que refrescarnos bastante para poderlo hacer de la mejor manera. Cada dos años es importante que el personal se actualice en estos temas.